En el marco del plan Navidad, la Policía Nacional en conjunto con el Ejército, la Armada, la Alcaldía y el CTI de la Fiscalía han realizado diferentes planes para prevenir hechos delictivos en el municipio. El día sábado llevamos a cabo una reunión en el batallón, nosotros los sábados en cabeza de la Secretaría de Gobierno estamos realizando unas reuniones interinstitucionales con tránsito, con ejército, con Armada, con CTI y desde luego con Policía Nacional, con espacio público también de la Administración, en donde se miran los resultados que se van teniendo semana a semana, donde se evalúa la percepción de seguridad también de la ciudadanía y en donde observamos o planeamos las fechas que siguen. Es así que en un consenso se van a mantener los mismos dispositivos por parte de las instituciones e igualmente se va a reforzar sobre todo el sector del Boston. El uniformado socializó los resultados de este plan que inició desde el pasado 14 de noviembre. Podemos decir que antecedentes a personas llevamos 26.524, a vehículos 24.155, comparendos por diferentes motivos en la ley 1801 tenemos 143, el plan de marcación de motocicletas lleva a la fecha, al día de hoy 690 motos, aspiramos el día de hoy a marcar 50 motos más, campañas educativas 27, encuentros comunitarios 10, contando las comunas y tres corregimientos. Además de esto, la estación de policía reporta 37 capturas en flagrancia, 5 por orden judicial, 251 armas blancas, 11 armas de fuego, se tuvo la incautación de una granada en esta fecha, 5 motos recuperadas, 4 vehículos por orden judicial igualmente requeridos. Y en cuanto a estupefacientes tenemos 64 gramos de clorhidrato y cocaína, 456 gramos de marihuana. El oficial aseguró que seguirán realizando diferentes operativos con el fin de contrarrestar los efectos de la delincuencia en Barranca Bermeja.